Este fin de semana fue el bautizo del hijo de Carlos Rivera y de Cintia Rodríguez, ¿ok? Y entonces, pues hubo mucha nota, mucha nota respecto a este evento, hubo mucho famoso invitado, esto se realizó en Tlaxcala, recordemos que hoy la casa principal de Carlos Rivera es en Tlaxcala, es una casa que además tiene una historia, porque es la historia de, creo que ahí trabajaba su papá, parte de su familia trabajó ahí, como la de Juan Gabriel, y años después él la puede comprar. Y la compró. Y la compró, entonces ahí es donde está radicando en este momento Carlos Rivera, y ahí es donde realizó este bautizo del chamaco. Pero mira, hubo de todo, por ejemplo, la que sigue siendo como la, como la no invitada, como la, como la, a la que no quieren mucho, sobre todo porque, pues si trabajaron juntas durante bastantes años, varios años, yo creo que como cuatro años mínimo trabajaron, ¿no? Este Flor Rubio y Cintia Rodríguez, y no la invitó al Baby Shower en su momento, cuando fue al Baby Shower, no la invitó, y Flor Rubio lo aceptó, y lo dijo en un programa, dijo, no, pues sí, no, no me, no me invitó, invitó a todas, menos a mí. Sí. Y ahora que fue lo del bautizo, tampoco la invitó. Bah. Sí. ¿No le caerá bien? No, ¿qué pasó? Pues a lo mejor nomás tenía 300 invitaciones, y dijo, ay, no, no me voy a mandar a hacer otra, nomás para invitar a Flor Rubio. No, yo creo que hay algo ahí, ¿no? Yo creo que como es periodista de espectáculos, a lo mejor cree que va a rajar, que va a contar todo, pero Cintia Rodríguez, la verdad, pues ahí es absurdo, te voy a decir por qué, porque no importa que no sean periodistas de espectáculos, los actores, los conductores, los cantantes también son chismosos. O hay otra posibilidad. Que le caiga mal. Que le caiga gorda. A lo mejor le cae gorda. Sí, sí, sí. No, pues no, 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 no me pongas a, este, como ese caliente. No, pero este, no fue de invitada, este, Flor Rubio. Así que Flor Rubio no fue al bautizo, la que sí fue es Cristal Silva. Y entonces en las redes sociales empezaron a decir que ella es toda una señora, porque sí es en las que se lleva los arreglos de las mesas. Pero yo digo, para eso los ponen, ¿no? Para que se los lleven. Se supone que son regalos para. Pues la mayoría de los regalos de los de mesa tienen flores. Ajá. Y huelen bonito, entonces las señoras se los llevan y aparte. Pues no sé qué harán con ellos, pero se los llevan. Pues mira, yo tengo una amiga que siempre se los anda llevando y los pone, un rato se ven ahí como adornos en su casa. Pero es que, aparte, a ver, ¿qué va a hacer la anfitriona? ¿Se los va a llevar para su casa? No. ¿De dónde los va a poner? ¿300 arreglos? No, ¿y dónde los va a poner? Pues sale de silla, de hecho. Ajá, claro. Para eso son. Pero en las redes, pues ya dicen que Cristal es una ñora. Si no, pues los del casino, los del lugar dicen, ay, mira, pues mañana tenemos otra fiesta y ya tenemos el paquete vendido. Pues aquí están las cosas reídas. Y oye, sí, cariño. Lo revenden. Oye, y luego caros, porque realmente todas esas cosas cuestan mucho y estamos hablando de que hubo mucho lujo, por lo que están diciendo hubo mucho lujo en este bautizo, que había caviar, había caviar de comer y todo, así cosas muy lujosas. Pues es que Carlos Rivera, pues es uno de los cantantes más importantes de la actualidad en la música, en todo el continente. No, pues aparte tenían puros invitados de fino paladar, como el Capi. Mauricio Mancera. Mauricio Mancera. Ay, ¿sabes quién? Laura G. Laura G. Estaba Laura G ahí sentada. Yo la vi. Pues de hecho, había muchas imágenes de los de Venga la Alegría. O sea, prácticamente todo el elenco pasado de Venga, ahí estaba. Estaba Roger González con el chino. Ah, también llegaron. Estaba Laura, estaba mucha gente con la que convivió Cintia. No tanto los de hoy, en este momento, los actuales de Venga, ¿no? Sino más bien estaban los de Venga de la Alegría de hace algunos años. Mira, dice Sol, pues los con los que se llevaban. Que su mamá los colecciona. Su mamá los colecciona. Ah, su mamá colecciona los arreglos. Sí, te digo que yo tengo una amiga que luego los pone ahí como en una repisa en su casa. Como que ahí los acomoda. Ay, estos cada cierto tiempo los ve. Ay, mira, cuando fui al bautista, Chiquis Arellano. Ay, mira. Es que hay unos que sí son adornos, pero que se prestan para poner en, así, en los, pues, como dices tú, son como floreritos, ¿no? Sí, 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 sí. No había Sergio Sepúlveda, no andaba por ahí. No, yo no lo vi. ¿Y quién fue la madrina y el padrino? No vi tampoco. No hay, o sea, es que vi muchas fotos, pero de los, de los invitados. Ahora, vi que andaba cantando, que sí, le, le, le cantó este Cintia Rodríguez, andaba cantando ahí con un grupo norteño en el, en la fiesta. Realmente esta fiesta no es para el, para el niño. Yo no. Es para los papás. Y son los que la gozan en el bautizo. ¿A poco no? Porque en el caso de Carlos Rivera también se veía ahí muy, muy alegre. Ahora, fíjense, pues hubo escándalo. Bueno, hay escándalo, porque resulta que entre los invitados estaba Toño Berumen. Toño Berumen. Y entonces Mauricio Martínez acaba de escribir algunos tuits que ahí les van. Ahí está la imagen de Toño Berumen en la fiesta del bautizo del hijo de Carlos Rivera. Para los que no sepan, Toño Berumen es una persona que ha estado, un ex representante, que está siendo acusado en los últimos años, pues de haberse propasado y de haber violentado a algunos de sus representados o de los que hicieron casting. Y entonces Mauricio Martínez le dice, no iba a decir nada por salud mental porque es desgastante y pareciera que lucho solo. Pero luego recuerdo lo terrible que está la justicia en México y precisamente por gente que se queda callada y deja pasar las cosas. Ese hombre que ven ahí es Antonio Berumen, mi agresor. Antonio Berumen, dice Mauricio Martínez, tiene al menos 10 denuncias por abuso en la fiscalía CDMX. Y al menos 37 hombres me han contado su experiencia con él. Aún no ha sido vinculado a proceso. Solo en México una persona así se pasea como si nada en el bautizo del hijo del cantante Carlos Rivera. Y lo arroba a Carlos Rivera. Fuerte, fuerte porque porque ahí hay una parte que tiene razón. O sea, es una persona que no ha dado la cara, que no ha salido a dar una entrevista, que no ha y que está siendo acusado por cosas muy fuertes. Pues sí, de delitos sexuales y delitos dentro de la industria. Y en esa fiesta había pura gente de la industria, no? Entonces, sí es muy fuerte, pero bueno, Mauricio Martínez tiene todo el derecho de externar lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir, bueno, esta persona la hizo Ernesto Laguardia en una película, o sea, lo representó en Cambiando el Destino. Dato inútil, pero pues así fue. Ah, pues es que sí, fue el creador de Magneto y de Mercurio y de Cairo, no? Sí, todos los grupos de las boy bands de los noventas y ochenta. Ajá, casi sí trabajaba siempre con hombres, no? Ajá. Y se llevaría su recuerdito el señor Verumen. Pues el recuerdito se lo está dando Mauricio Martínez. La recordada. Exactamente. Esto es lo que pasó en el bautizo del hijo de Carlos Rivera, polémica por todos lados. Una persona famosa que no invitan y a otro. Mira, mejor le hubieran dado la invitación a mi Flor Rubio. Ella no está acusada de esas cochinadas. Nadie la iba a acusar de nada. Exactamente. Y pues ahí, pues lo único que iba a hacer era llevarse el centro de mesa. Exacto. Y pues aparte llevar. Y divertirse. Llevar buena vibra. No sé qué vibra iba a hacer. Pues sí, porque Flor Rubio es una señora con muy buena vibra, la verdad. Seguramente iba a poner ambiente ahí a la hora de bailar las cumbias. Y conocí a todos, conocí a todos los invitados, entonces. Y aparte no iba a ir a decir, bueno, pero es que no sabemos cómo se lleva. Pues sobre las notas están en todos lados. ¿Qué puede pasar en un bautizo? Que no, que no, que no se pueda decir. Ay, aventaron bolo. No, pero mira que puede pasar lo que pasó, que llegó esta persona indeseable. Y nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta con alguien que no fue al bautismo. Exacto. Es que todo se sabe. Te digo, ellos creen que nada más los reporteros de espectáculos somos unos chismosos. No es cierto. Los chismosos son ellos. Bueno, mira, tenemos super chat. Elvia Corte dice, hola chicos, en Netflix esta pesadilla de un secuestro en California. Muy buena, los amo. Gracias, Elvia. Fíjate que el fin de semana la iba a ver. ¿De cuál es? ¿No es la de Gaby Petito? ¿O cuál es? Este que está mejorando. Órale. La quiero ver. Gracias, saluditos, Elvia. Dice Greg desde Costa Rica. Dice, hola. ¿Qué? Saludos a Alex y Guapo Producer. ¿Han visto algo del escándalo del artista Geraldín Fernández en Colombia? ¿Esa historia es una locura? No, te la debo. Ay, a ti que te gustan mucho las historias de ella. No, no, no. Investiga. Investigaré. Para mañana te traigo todo el chisme. Eso. Y también Víctor Guerrero dice, de seguro el señor Güero Castro. Ay, nos mandó 200 pesos el Víctor. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Debe estar deprimido y el señor Colunga de peor humor. Mientras que el señor Nicandro Díaz y Yañez deben estar de pachanga en el Estadio Azteca por el writing de las novelas. Órale. Oye que estábamos escuchando el fin de semana Marlene Favela cuando le preguntan sobre Fernando Colunga, ¿no? Y nos llamó la atención que Marlene no dice, es un buen tipo, es muy agradable trabajar con él, es muy divertido, sino que dice, es muy disciplinado. ¿Cómo te llevas con Fernando? Es muy disciplinado. Ajá. Nos llamó la atención eso, ¿no? Porque en otros momentos, pues, dices, es un tipazo, me lo llevo de amigo para toda la vida. Me hace reír todo el día. Sí. Entonces, sí debe andar de mala. Es como cuando dices, tiene buena salud. Ándale. Debe andar de malas Fernando Colunga, porque ¿tú crees que él no esperaba que su regreso a Televisa, que además el dinero al que le tuvieron que pagar fuera por todo lo alto y de repente es un fracaso? No. No debe estar muy de buenas. No, pues no va a estar brincando en un pie, pero pues, ¿qué se hace? Exacto.